No sé, me siento más y en seguro siento esta porquería, ay sí A ver Están frescos del horno Tengo miedo, a ver Voy a preguntarle que, 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 que como son las cosas Me da, me da verga preguntar esto para ver Ya me da Dios Obviamente Sí Bueno, le voy a decir que sí, por favor Hay que ser Creo que esta es la conversación más larga que voy a hacer Eh, muchas gracias, qué tipo tan generoso Bueno, a ver, no voy a decir que gracias Amén, adiós A ver, qué más No, es que, es que sí A ver, bueno, sí Hay que preguntarle Y es que, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, voy a decirle que estaba jugando. Ay, ¿qué le digo? Ah, no, no. Ah, ya sé qué decir. Estuve haciendo algunas labores. Ah, no, todavía está por eso atrás. Ya ves, siento nervioso. A ver, ¿qué dice? Ay, hijo de madre, pero... Ay, bueno. No, gracias, amigo. Ok, ay, no. Ok, a ver. Ok, a ver, no hay problema. Siempre siéntete libre de hacerme saber todo lo que necesites ayudar. Siempre estaré ahí para mis fantasmas. Ay, ¿qué pasa con el salero? Ay. Ay. Chilo casi Uh joven Los jóvenes siempre nos preguntamos secretos Que no soy un sapo Así que A ver A ver voy a preguntarle Voy a preguntarle que si tiene algún secreto para decirme Pues siempre Siempre entre las personas Nos guardamos secretos A ver A ver A ver Yes Por supuesto que voy a Guardar ese secreto A ver Kira 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 Ok Wow Wow Nada mal Ok a ver Le voy a decir que Su secreto está salvo A ver Como no sé cómo decir eso Entonces a ver Ay Le voy a decir que Su secreto está salvo Pues él me dice Gracias por escucharme Totalmente Es realmente un chico Eres realmente un chico Increíble No puedo dejarme Contarte eso Quiero escribir No hay problema No hay problema Vamos a terminar Recordar Y 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 Todas las cosas que me quieras decir Por favor déjamelo No entiendo lo que está diciendo Ok ya bien No entiendo lo que está diciendo 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 No voy a decir que me tengo que ir No entiendo lo que está diciendo No entiendo lo que está diciendo No entiendo lo que está diciendo Hoy fue el mejor día de mi vida No lo puedo creer